Esto pasó anoche en el partido entre Pumas e Isidro Metapán del Salvador en la CONCACAF Liga Campeones. Qué pena la fractura del quinto metatarsiano de un pie de Verón. Fue operado y estará dos meses fuera. Perdió todo el resto del torneo. Son las lesiones más difíciles, de las más difíciles para un jugador. Porque es un huesito muy pequeño que no sabes si va a soldar, si queda bien, si no queda bien. A mí me tocó mucho con Omar Ariyano, Omar Ariyano padre, que tuvo su primera fractura, después regresó, tuvo la segunda fractura. Después me tocaba a mí entrenarlo, yo estaba más nervioso por cómo pisaba. Después creo que le pasa al hijo. Sí, el hijo se ha lesionado mucho. También del quinto metatarsiano, pero esta lesión es muy, muy difícil. Muy difícil y aparte, pues no solamente es el torneo de liga, sino que le preguntaba yo a Ciro esta tarde y en la eliminatoria de Sudamérica, de Conmebol, también ahí se puede perder el primer partido de junio, Verón. Hay par de juegos en poco tiempo, entonces la quinta y sexta fechas parece que también serán baja para la selección de Paraguay. Pero bueno, para Pumas no solamente es la liga, el partido contra América y el resto del campeonato, sino también para el torneo de CONCACAF, donde van a enfrentar a Monterrey, que tiene centrales para dar y prestar, tiene medios de contención también para prestarle a Pumas si fuera necesario. Le llegue en el peor momento a Memo Vázquez, yo no sé cómo va a terminar armando su equipo, porque, por ejemplo, De Buen también sale con un golpe en la cabeza. Y pues solamente para esa posición de medios de contención no tienes a Cabrera, no tienes a De Buen, te queda solamente con Campos, no sé con quién vaya a jugar. Para la defensa central puede poner a Palacios junto con José Antonio García o romper una línea de tres con un hombre que sobre y dos stoppers. Pero bueno, sí que es un dilema para Memo Vázquez armar el once inicial.